Dinero a rata. Todo derecho es relativo. Por ejemplo, tienes libertad de expresión, pero es un derecho relativo porque no puedes utilizarlo para calumniar. Tienes derecho a la propiedad, pero ese derecho es relativo ya que el gobierno puede limitar la cantidad de dinero que puedes sacar de tu cuenta cada día, o un juez puede decidir que tu cuenta bancaria sea bloqueada. ¿Te parecen situaciones poco comunes? Pues agárrate. Todos los días se está violando tu derecho a la propiedad, porque el gobierno está usando a propósito la inflación para que tus ahorros valgan menos. Si has trabajado duro y tienes muchos ahorros, ese dinero valdrá menos en el futuro. El Bitcoin refuerza tu derecho a la propiedad y por eso merece que le prestes atención. El Bitcoin no puede ser bloqueado, limitado, confiscado, ni mucho menos devaluado mediante la producción descontrolada de más moneda. Sin embargo, a lo mejor todavía no te has decidido a comprar Bitcoin e intentar usar una criptomoneda. Puede que todavía no hayas encontrado buenas razones para intercambiar un poco de tu dinero tradicional por este nuevo dinero digital. Por eso, hoy voy a compartir 5 razones por las que el Bitcoin es superior al dinero tradicional. Y cuando conozcas estas 5 razones, vas a sentirte mucho más animado y seguro para entrar al nuevo mundo del dinero. Este no es un servicio financiero. Por favor, comprueba el aviso completo. El Bitcoin está descentralizado. Ningún órgano superior puede definir lo que haces con tu dinero. En el primer episodio de la serie Dinero Arata, hablamos brevemente sobre la historia del dinero. Al principio, el dinero era un instrumento creado por particulares para facilitar el trueque. No fue hasta mucho después que el Estado pasó a tener el monopolio sobre el dinero, centralizando el poder, cambiando las reglas según la voluntad de los gobernantes. Monedas como el dólar, la libre esterlina o el yen son controladas por un órgano central en sus respectivos países. Y esas monedas se emiten sin lastre. Es decir, que no hay ninguna correspondencia entre el dinero que el gobierno imprime y un metal precioso que se esté ahí representando una riqueza real. Estas monedas tienen valor porque las personas confían en el gobierno o son obligadas a confiar en él. Por eso esas monedas estatales se conocen como monedas fiduciarias. La palabra fiduciaria viene del latín fides, que significa fe. Es decir, que la moneda fiduciaria depende de la fe que tenemos en ella. En el momento en el que la población pierde la confianza en el dinero, éste deja de tener valor. El valor de la moneda fiduciaria viene definido por el decreto de un órgano central en lugar de por mérito o por libre elección. Y el problema es que eso da demasiado poder a este órgano central. Y el problema de centralizar el poder financiero es que pierdes la libertad de usar el dinero como mejor te parezca, además de depender de las decisiones unilaterales del gobierno. Y no se puede tener una sociedad libre en la que el dinero esté controlado de forma centralizada. Es que libertad y centralización son conceptos opuestos. Donde hay centralización hay corrupción. Los problemas de las monedas fiduciarias tienen mucho que ver con la centralización y la dependencia de los políticos. Cuando piensas en los políticos, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Burocracia, ineficiencia, corrupción, lentitud, inseguridad, incertidumbre. Por lo tanto, todos los problemas relacionados con los gobiernos también aparecen en las monedas estatales. Y esto no ocurre por accidente. La moneda fiduciaria es uno de los instrumentos más poderosos que los gobiernos tienen para mantener el control y el poder para controlar y dominar a su población. Siempre que exista un órgano central que controle cualquier cosa, lo que sea que controle, corre un gran peligro. Por el contrario, cuando hay una red descentralizada, no hay un único punto vulnerable que se puede atacar. Así como tampoco existe un único órgano que concentre demasiado poder. Y esa es la primera ventaja del Bitcoin sobre las monedas tradicionales. El Bitcoin se creó para existir en una red descentralizada entre iguales sin un órgano central controlador. El hecho de que el Bitcoin esté descentralizado significa que no se puede detener. La descentralización hace que los individuos tengan el poder. Todos conocen las reglas. Y no hay nadie que tenga más poder que nadie. En la práctica, esto significa que no va a existir un órgano central que te diga cómo, dónde o cuándo puedes usar tu dinero, lo que supone que tengas libertad y control total sobre tu propiedad sin tener que pedir autorización a nadie. Tampoco tienes que demostrar que tienes ingresos, enseñar un comprobante de residencia, conseguir certificados negativos de débito para abrir una cuenta en la red de Bitcoin. Cualquiera puede ser su propio banco. Sin importar su edad, su color de piel, su religión. Solo hay que tener un ordenador o teléfono con acceso a Internet. El hecho de que esté descentralizado también conlleva otras características importantes, como la protección contra la devaluación. Ahora vamos a hablar de la escasez de Bitcoin. 2. Bitcoin fue programado para ser escaso. Tu dinero nunca va a perder valor por exceso de moneda en circulación. Antes de la invención del dinero, como lo conocemos hoy, algunas sociedades elegían un producto como medio de intercambio para facilitar el truque de productos y servicios. Sal, tabaco, camellos y hasta conchas, fueron algunos de los objetos escogidos para servir como medio de intercambio. Pero rápidamente la gente se dio cuenta de que, para tener valor, el bien elegido tenía que ser escaso. Piénsalo así. Cualquier cosa que se elija como dinero corre el riesgo de la inflación. Si se usa la sal como dinero, provoca una carrera para obtener más cantidad de sal, lo que causa su devaluación. Por eso la sal es un ejemplo de moneda débil. Esta es una de las principales razones por la que la mayoría de los grupos sociales eligió el oro como medio de truque. Es que extraer oro tiene un coste altísimo. El oro es una moneda fuerte, por ser escaso. Además, que tiene otras características también positivas, como la durabilidad a lo largo del tiempo, portabilidad, la facilidad para dividirlo en pequeñas cantidades. Aunque el oro pesa bastante, es mucho más práctico negociar usando moneditas de oro que camellos, por ejemplo. Aun cuando inventaron el dinero en papel, durante mucho tiempo ese papel necesitó tener un valor correspondiente en metal precioso para ser emitido. Esto se llamaba patrón oro. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, los gastos del Estado aumentaron mucho. Creció la presión para que los gobiernos imprimiesen más dinero. El patrón oro empezó a caer en desuso hasta ser oficialmente abandonado. Hoy, el único lastre de las monedas que tienes ahí, las monedas estatales, es la confianza de los gobiernos que las limiten. Podemos decir que el proceso de imprimir más dinero sin lastre, creando inflación. Esto es básicamente una manera de robar a la gente. Siempre que un gobierno imprime más dinero, en el fondo está quitándole poder adquisitivo a la población. Este robo podría llevarse a cabo mediante impuestos. Pero como subir los impuestos en una medida muy poco popular, los gobiernos prefieren imprimir más billetes y hacer que tu dinero valga menos. Así, las monedas estatales hoy en día no son exactamente un bien escaso. Y este problema tiene que ver con la centralización del dinero. Los gobiernos tienen el poder centralizado y por eso puedes siempre emitir más moneda, devaluando el dinero que tienes, creando inflación. Pero eso no sucede con el Bitcoin, que está descentralizado. Desde que se inventó el Bitcoin, desde el primer día, el software está programado para emitir un poco menos que 21 millones de Bitcoins. Esta es una cantidad finita, es limitada y eso no se puede hacer alterado, lo que asegura que el Bitcoin siempre va a ser escaso. La emisión de Bitcoin se lleva a cabo mediante un proceso llamado minería por prueba de trabajo, proof of work. Las personas, las empresas involucradas en este proceso se llaman mineros. Invierten en equipamiento, en electricidad para poder participar. Y cuando estos mineros ayudan a validar las transacciones que se llevan a cabo en la red de Bitcoin, haciendo complejos cálculos, son recompensados. Ganan más Bitcoin. En cualquier caso, la minería se está volviendo cada vez más difícil. Para extraer los primeros Bitcoin, los cálculos eran relativamente fáciles. Pero cuanto más Bitcoins se emiten, más complicados se vuelven los cálculos. Todo esto fue hecho a propósito, para que el Bitcoin fuese una moneda fuerte, un bien escaso y por lo tanto con valor. Hoy se puede saber exactamente, fácilmente, cuántos Bitcoins se han extraído y cuántos están en circulación. Y además, hay también previsiones matemáticas bastante fiables de cuántos Bitcoins serán extraídos en los próximos años. Las monedas estatales son monedas débiles, ya que los políticos pueden emitirlas libremente, por lo que dependen del deseo de los gobernantes. No hay ninguna garantía de escasez. Y sin lugar a dudas, tu dinero va a perder valor a lo largo del tiempo. Por otro lado, el Bitcoin es una moneda fuerte, porque solo puede ser emitido siguiendo reglas previamente definidas, conocidas por todos, lo que garantiza su escasez y su valor. Por eso la descentralización, la escasez, son dos razones principales por las que el Bitcoin es superior a las monedas estatales. Pero no son las únicas. Vamos ahora a hablar sobre la divisibilidad. 3. El Bitcoin puede dividirse y agruparse fácilmente con la potencia informática. Quizá te confunda la información que te acabo de dar de que siempre habrá menos de 21 millones de Bitcoins en circulación. Puedes estar pensando que, bueno, de ser así, nunca habrá Bitcoins para todo el mundo. Pero esa es una idea equivocada. Mientras que un dólar puede dividirse como máximo en centavos, cada Bitcoin puede dividirse en hasta ocho dígitos decimales. Por eso, si te intimida el precio del Bitcoin que parece ser muy alto, puedes hacer cálculos usando SATs o satoshis, que representan uno 0.0000001 de Bitcoin, la centésima millonésima parte de un Bitcoin. Esta capacidad de dividirse y agruparse permite que hagas microtransacciones. Tengas mayor flexibilidad a la hora de usar la moneda. Y cada vez más, existen recursos que te ayudan a hacer transacciones rápidas y con coste cercano a cero. 4. El Bitcoin es tan duradero como el oro o incluso más. ¿Te acuerdas de que la durabilidad a largo plazo fue una de las razones por la que los metales preciosos se utilizaron como medio de intercambio en diversos grupos sociales? Bueno, pues un Bitcoin es igual de duradero, si no más, que los metales preciosos como el oro o la plata. Un Bitcoin existe en forma de información, una base de datos, un registro, una entrada en un libro de contabilidad que se comparte y es público. Esa información es replicada como copia de seguridad en miles de ordenadores de todo el mundo. La única manera de destruir un Bitcoin sería destruyendo la información de todos estos bancos de datos compartidos y copiados en miles de ordenadores conectados por todo el planeta y también en satélites en órbita. En otras palabras, solo sería posible destruir un Bitcoin destruyendo el propio Internet. Ahora imagina la situación catastrófica en la que Internet deje de funcionar. En este caso, perderías el acceso a tus Bitcoins, ¿no? Sí. Pero también perderías acceso a cualquier moneda estatal, a no ser que tengas dinero físico escondido en el colchón. En caso de que se diera esta situación improbable de que Internet deje de existir, de funcionar, también te sería muy difícil usar la banca electrónica, la tarjeta de crédito o cualquier otra forma moderna de utilizar tu dinero. Recuerda, tu dinero ya es digital. Estos números que ves en tu cuenta cuando entras en el banco desde el ordenador o desde el móvil no tienen una cantidad correspondiente de billetes guardados en un cofre en el banco. Pero si eres más tradicional, si prefieres guardar los billetes en una caja fuerte en tu casa o debajo del colchón, corres un riesgo enorme. El primer riesgo es de la devaluación. El dinero que no se mueve pierde poder de compra a lo largo del tiempo. Esto está garantizado. El segundo es un peligro físico. Los billetes pueden quemarse, pueden romperse, mojarse, perderse, ser robados o simplemente pueden ser sustituidos. Solo tienes que pensar en tantos nobres de monedas nacionales que sencillamente dejaran de existir tras algunas décadas de uso. El problema de la moneda fiduciaria es que te hace depender de otras personas para poder hacer uso del poder de compra de tu dinero. Tienes que confiar mucho en el gobierno para sentirte a gusto usando el dinero estatal. Y depender del gobierno, por lo general, no es una base lo suficientemente sólida como para construir una sociedad próspera. 5. El Bitcoin es más fácil de transportar que cualquier moneda estatal que se haya inventado. Al ser 100% digital el Bitcoin es muy portátil. No pesa, no ocupa. Es que no es material. Puedes mandar Bitcoin a cualquier parte del mundo por un bajo coste, a cualquier hora, sin burocracia, sin tener que darle explicaciones a nadie sobre cómo estás usando tu dinero. Si viajas a otro país, existe riesgo de que el control fronterizo revisen cuánto dinero, cuánto oro llevas para confiscártelo o multarte. Pero este riesgo no existe con Bitcoin. Para enviar Bitcoin no necesitas tener la autorización previa de alguna autoridad gubernamental. Por eso, es el único tipo de dinero adecuado para quien valora su libertad. Además, el Bitcoin es tan portátil que no tienes que confiar en un tercero para que custodie tu dinero. Tú te conviertes en tu propio banco. El intermediario de todas las transacciones es, de manera automática, la propia red de Bitcoin. Mientras tanto, con las monedas estatales necesitas un banco, algún servicio de porte internacional. Tienes que confiar en que esa entidad realmente va a cumplir con su cometido. Imagina que tienes que hacer un pago internacional usando dinero tradicional. Si es de noche, si es fin de semana, si es festivo, si la cantidad es muy grande, probablemente no vas a poder hacer la transferencia. Dependiendo de a dónde o a quién vayas a enviar este dinero, el banco puede exigirte que rellenes formularios, presentes documentos relacionados con el control del cambio de divisas. Es muy posible que tengas que explicar el motivo de la transferencia y, dependiendo de cuál sea la razón, este envío puede no ser autorizado. O, mira esta otra situación. Si eres procesado, un juez puede determinar el bloqueo preventivo de tus cuentas bancarias. O incluso el propio banco, por iniciativa propia, puede bloquear tu cuenta en algunos casos. Estos problemas están relacionados con el dinero centralizado. Cuando tienes tus ahorros en el banco, que es un punto centralizado, eres vulnerable. En otras palabras, son otras personas quienes van a decidir cómo puedes usar tu dinero. No obstante, esto no pasa con tus bitcoins. Siempre puedes mover tus bitcoins a como tú quieras. A pesar de todas las ventajas del bitcoin, la mayoría de las personas todavía confía más en las monedas emitidas por los estados. Simplemente por costumbre. Se tiene la impresión de que la moneda estatal es más fiable. Simplemente porque ha sido así durante muchos años, en las últimas décadas. Desde que nacemos, estamos acostumbrados a confiar en estos billetes interesantes con dibujos de personajes históricos. Damos valor a estos trozos de papel porque es así que se nos ha enseñado. No estamos aquí diciendo de ninguna manera que debas abandonar completamente el uso de la moneda estatal y que tengas todo tu patrimonio en criptomonedas. El bitcoin todavía es una novedad. Es difícil hacer compras con bitcoin porque no se acepta en todas partes. Todavía tiene una gran fluctuación. Por eso debes entrar en el mundo de las criptomonedas poco a poco, fortaleciendo tu posición en él a medida que vayas entendiendo mejor este nuevo futuro del dinero. El mayor poder que tiene hoy en día la moneda estatal es justamente la tradición, que se ha ido forjando a lo largo de los años. El bitcoin también está construyendo su tradición, pero todavía se encuentra en sus comienzos. Quien embarque en esta tradición ahora, en los comienzos, asumiendo los riesgos, puede tener una gran recompensa más adelante. El bitcoin está descentralizado y es escaso. Además de ser divisible, duradero y portátil, estas son las características que hacen que esta moneda sea un instrumento financiero superior a las monedas estatales. Por todo eso, te invito a una clase especial ahora mismo accediendo al link arata.se barra manos de diamante.